A la gente que trabaja en la humanidad, lo que es San Francisco Macorís, la cual parece que le ha crecido tanto, más que su pensamiento y su mente, al cabildo y a la capitular. Digo ello porque, si más recuerdo, ellos son los que tienen que ver con todo lo que es urbano y además algo tan importante que ya Macorís, por necesidad, ya Macorís salió de la coquita, salió de ese sistema de transporte que teníamos al principio y con un sistema de transporte malo, deficiente, con vehículos que no tienen la seguridad que se merece un individuo cuando se monta en un vehículo de un transporte público. Ver cómo Binader ayer se montó en un autobús para inaugurar el corredor allá en Santiago y en la capital también y me pregunto yo y le pregunto a nuestras autoridades cuándo tendremos un transporte público adecuado, un transporte público bueno, un transporte público público que no lo dirija para como algo que tenemos que usarlo de manera obligatoria porque eso es lo que hay y no tener y organizar el transporte de tal forma que sea digno que hasta, por qué no, cualquier persona pueda montarse en un vehículo de transporte público. Mortar el transporte público en ningún país del mundo es denigrante, en ningún país del mundo, en ninguna ciudad que yo he visitado, y hay muchas ciudades que hemos visto que uno aquí priva que no se monta en un motoconcho, en un concho, en una guagua para transportarse, sin embargo, uno va de visita a un país y lo primero que se monta es un autobús de transporte, no diga autobús que te espera, autobús turístico que te espera a ti, no, 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 es un autobús, en un tren, porque no tan solo la eficiencia del transporte, sino la forma que tú te sientes persona, que eres gente cuando eres, cuando te monta en un transporte público. Aquí no, en nuestro país un transporte público es como si fuese, es lo único que hay y tengo que montarme porque pierde la carropa, pierde la estatudignidad, no te hacen utilizar el transporte público en nuestro país. Y yo me pregunto, ¿cuándo las autoridades locales y las autoridades de nuestro país, de nuestro gobierno, van a pensar en lo que va a ser el destino y el futuro del transporte público de San Francisco de Marcoris? Que me quiera decir que es eficiente y que es bueno, que me haga, me dé opción y que me calle la boca a ver si es cierto, pero no veo, no veo una luz que en esa sala capitulada, en ese cabildo, se tome en cuenta este tema tan importante que es, nada más y nada menos que el transporte público en San Francisco de Marcoris. Bueno, así es. Ojalá y que estemos, Sergio, ya en la antesala de que eso se vea venido, porque tenemos que decir, se han creado grandes expectativas después del cambio de autoridad y eso pues nos mantiene a nosotros todavía con la esperanza de que podemos cambiar. Como dice el eslogan de este gobierno, estamos cambiando, ¿verdad? Vamos a esperar que eso pueda ser cierto 100%. Mi comentario, Sergio Romero, tú sabes que, bueno, uno dirá, pero todos los días es el mismo tema, lo que pasa es que es un tema que mientras no logremos nosotros superarlo, superarlo es el principal y es lo del COVID-19. Miren, nosotros comentábamos antes de ayer, creo que ayer cuando hablábamos, por ejemplo, de la decisión de los Estados Unidos de Norteamérica de exigirle a toda persona que tenga la intención de ingresar a territorio norteamericano, debe entrar con su prueba PCR que diga que usted está negativo. De lo contrario, no puede acceder a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, yo quiero seguir en esa misma línea y es, mientras Estados Unidos y otros países toman esa decisión como una manera, una acción de evitar que se siga propagando el contagio del COVID-19, una decisión que yo en lo personal la aplaudo, por muchas razones, es una manera de evitar el contagio del COVID-19 y es un derecho que le asiste a ellos poner las reglas para que usted acceda a territorio norteamericano. Entonces, por ahí voy, mientras nosotros seguimos siendo estrictos en las medidas de seguridad y, por otro lado, poniendo en práctica la flexibilización, aperturando, más sin embargo, en la parte turística, en la parte de las personas que ingresan a este país, no se le exige absolutamente nada y es por una razón, porque eso va a afectar la llegada de turistas a la República Dominicana. Lo que quiere decir, que estamos poniendo realmente la parte económica por encima de la vida, que es lo más sagrado. Yo entiendo que la República Dominicana, las autoridades dominicanas, deben, así como lo hace Estados Unidos, así como lo hace Canadá y lo hacen otros países, para un país que vive, ¿verdad?, cuando su mayor ingreso es el turismo, entonces, eso quiere decir que bien son muchos, son miles, son millones de turistas que vienen a la República Dominicana, que nos utilizan a nosotros como destino turístico para venir a vacacionar. Entonces, yo entiendo que independientemente de, es tiempo ya de que nuestras autoridades comiencen a exigir que para también ingresar al país haya que presentar también la prueba PCR, la prueba que le diga a usted, que usted está negativo del COVID-19. Esa es una de las, yo creo que lo que se podría, en este momento, que se podría comparar al uso de la mascarilla y del distanciamiento, pudiera ser, exigirle también a quienes entren al país, a la República Dominicana, por los aeropuertos de este país, también exigirle la prueba, que esté negativo, porque de lo contrario, de lo contrario, vamos nosotros a seguir gritando en el desierto. ¿Por qué si esa medida, que es un derecho que le asiste, no solamente porque es un derecho, sino porque es una necesidad, que el que vaya a entrar a Estados Unidos, que está negativo, eso va a contribuir de manera significativa que se reduzca el contagio del COVID-19, porque si entran personas sanas, hasta eso va a garantizar, por lo menos mínimamente, de que se pueda seguir propagando. Pero mi pregunta es, ¿por qué nosotros como país no podemos hacer lo mismo? ¿Es cierto? No, porque el COVID que viene no se contagia, es el contagio que sale. Es un sacrificio, es un sacrificio, pero yo entiendo que primero debe de estar la vida por encima de cualquier cosa. Que debe haber un equilibrio, sí, como dicen los expertos, un equilibrio, salud, economía, porque de alguna manera tenemos que sobrevivir. Pero la vida debe estar por encima de todo. Entonces yo entiendo que es una decisión que debe, ojalá y no haya que tomarla, porque esta situación haya mejorado de tal manera que no haya que tomar esa decisión, pero debió haberse tomado ya hace rato. En serio, vamos a otra pausa comercial y a regreso venimos con parte de los titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que con el cambio es que en breve regresamos.